Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero Yo soy Guillermo Segura Y el día de hoy les quiero platicar de una pagina En la que vamos a poder ganar bitcoin Completamente gratis Pero antes de continuar quiero enviar Un caluroso saludo a mi amigo Eliezer Acevedo Quien es muy activo en el canal Constantemente esta participando Comentando, incluso me ayuda a Contestar algunos comentarios Y de verdad esa participación es Invaluable, muchas gracias Eliezer Esta es una de mis paginas favoritas Sin duda esta dentro del top De mis paginas para ganar Criptomonedas completamente gratis Y es que ya tiene bastante tiempo en linea Esta web, hasta la fecha No he tenido ningun problema Al solicitar los pagos, pero ademas De eso, la recompensa que nos da Por nuestra actividad dentro de la web Es bastante jugosa, sin duda Es una de las paginas que mas paga Tan solo por ver anuncios El día de hoy te voy a platicar acerca de AdBTC, que como te digo es una web Donde vamos a poder ver anuncios A cambio de esta visualización Nos van a ir sumando Satoshis Y los vamos a poder retirar a nuestra billetera Tan pronto tengamos 10.000 Satoshis Si tu quieres registrarte En la descripción te dejo un enlace Para que puedas hacerlo Y te conviertas en mi referido Una vez que pinches el enlace Vas a presionar el botón que dice Registrarse Este sera el formulario que deberas completar Lo unico que tienes que hacer Es poner tu correo electrónico La dirección de Bitcoin A donde quieres que lleguen los pagos Generarte una contraseña Y presionar el botón que dice Registrate ahora Como siempre te van a enviar un correo Para confirmar que eres tu Quien se ha registrado en la cuenta Y luego de eso Ya vas a poder loguearte A tu cuenta de AdBTC Tan pronto tengas acceso a tu cuenta Te sugiero cambiar el idioma al español Para ello vas a ir a la parte superior derecha De la pantalla Justo donde esta esta banderita Y puedes cambiar el idioma al ingles Que es mucho mas entendible que el ruso Que es el idioma original de esta web Si vamos al menú lateral de la izquierda Vamos a ver algunas funciones dentro de la pagina Realmente el funcionamiento es muy sencillo Pero te explico rapidamente como funciona Este es el botón para retirar Este que dice Quick Draw Cuando tengas como te digo por lo menos 10 mil satoshis Vas a poder solicitar tu pago Hacia cualquier billetera También tiene la opción para retirar Hacia Fawcet Hub Si es que así lo deseas Desde esta misma sección Puedes modificar la dirección A donde quieres que te envíen los pagos Simplemente hace falta presionar el botón Que dice Change Y podrás realizar el cambio de billetera Regresamos nuevamente al menú lateral de la izquierda Y ahora vamos a ver este botón Que dice Referral System Aquí vas a encontrar tu enlace de referencia Si lo compartes con alguna persona Y ellos se registran mediante tu enlace La página automáticamente detecta que eres tú Quien la ha invitado Y estarás ganando el 10% De lo que ellos ganan Al ver la publicidad Por supuesto sin afectar a la persona Que estás invitando Ya que esta comisión la paga la empresa Sin importar si se registra con un enlace O con otro Vamos a ver ahora como vamos a sumar satoshis Dentro de la página Ya verás que es algo de lo más sencillo Regresamos nuevamente al menú lateral de la izquierda Y presionamos este pequeño botón Que dice Surf Ads Al presionar ese botón Nos lleva automáticamente al primer anuncio Que podemos visualizar Y aquí abajo nos dicen Cuánto será nuestra recompensa Y cuánto tiempo deberemos ver esta publicidad Para ir directamente al anuncio Presionamos el botón que dice Open Ese botón a veces cambia de color Cambia de lugar A modo de captcha Así que no te extrañe verlo de pronto En alguna otra parte de la web Una vez que ha abierto el anuncio Podemos desplazarnos hacia otra página Si así queremos Y quiero que observes por favor En la parte superior Ahí en la pestaña de la página He cambiado de página Ahora estoy en FreeBitcoin Podría yo estar resolviendo el captcha En esta página Mientras el reloj contador Sigue su curso Sin que tengamos que tener la página activa Cuando el reloj llega a cero En la pestaña Puedes ver que aparece Este letrero que dice Yuhuu Nos dice la cantidad de Satoshis Que hemos ganado Y automáticamente Se refresca la página Para mostrarnos Una nueva publicidad El siguiente anuncio Dice que tardaríamos 45 segundos En visualizarlo Y nos estarían dando 28 Satoshis Continuamos así Viendo un anuncio Tras otro Hasta que lleguen A su fin Y una vez que terminemos De ver todos los anuncios En esta sección Regresamos a la sección Earn Y vamos a ver ahora Este pequeño botón Que dice Active Windows Surfing Aquí vamos a encontrar Otra tanda de anuncios La diferencia es Que cuando nosotros presionamos Nos lleva igual que En la otra sección Hacia una publicidad Y en esta ocasión Si yo cambio de pestaña Voy ahora nuevamente Hacia FreeBitcoin En esta ocasión Puedes observar Que el reloj contador Se ha quedado parado En 54 segundos Lo que quiere decir Que en esta sección La ventana Debe de estar activa Para que el reloj Continúe con la cuenta Regresiva Una vez que el contador Llega a cero Nos muestran Este sencillo Captcha Donde lo único Que tenemos que hacer Es presionar Sobre las imágenes Que son iguales En este caso Este pequeño cohete Presionamos ahí Y listo Nos dicen que hemos ganado 31.5 satoshis Podemos entonces Si ya cerrar Esta pestaña Regresar Hacia la anterior Página Donde nos encontrábamos Y continuar Con los siguientes Anuncios Aún nos falta Una opción Más Dentro de la sección Earn Vamos a regresar Nuevamente Y vamos ahora A donde dice Autosurfing En esta sección Vamos a encontrar Algunas ocasiones Uno Dos Anuncios En este momento No tengo Ningún anuncio Para visualizar Pero el funcionamiento Es muy sencillo Tan pronto Nosotros presionemos Ese botón Automáticamente Se van a mostrar Los anuncios Que haya disponibles Si hay un anuncio Dos Cuatro Cinco La cantidad De anuncios Que haya Van a comenzar A reproducirse Uno tras otro Sin que nosotros Tengamos que intervenir Para cambiar de anuncio Para resolver un captcha O para cualquier otra cosa Simplemente lo dejamos ahí Podemos seguir haciendo Cualquier otra cosa Por ejemplo En FreeBitcoin Y el reloj Continuará Con su marcha Sin que tengamos Que intervenir Regresamos nuevamente Hacia AdBTC Y ya hemos visto Cómo cobrar Ya hemos visto Cómo configurar Nuestra cartera Cómo visualizar Los anuncios Un poco más abajo Tenemos las opciones Para anunciarnos En caso de que nosotros Queremos comprar publicidad Y que otras personas Vean nuestros anuncios Así como nosotros Hemos visto Los anuncios De otras personas Podemos hacerlo Desde esta sección También tiene Algo que llaman Referral Market Que es donde podemos Nosotros comprar Referidos Aquí podemos ver La fecha en que se registró El referido Cuánto ha ganado Desde que se registró Cuánto ha ganado El día de hoy Y cuánto tiene En su balance Si tú compras Si tú compras este referido Bueno pues automáticamente Estarías ganando Tú el 10% De lo que él gane Al visualizar Los anuncios A mí me parece Algo arriesgado Comprar referidos En esta sección Ya que la actividad De los referidos No nos la pueden garantizar Y si de pronto El referido Deja de hacer clic En los anuncios A nosotros Dejaría también De generarnos ganancia Aunque sinceramente Nunca he comprado Un referido En esta sección Pero es sabido Que no son Tan rentables Además de que El precio En el que los venden Es bastante Bastante elevado Pero la opción Está ahí Simplemente Para que ustedes Lo sepan Y quizá Alguno pueda considerarlo Ahora voy a solicitar Un retiro directo A mi cuenta De Exodus Para mostrarles Que esta página Está pagando Sin ningún problema Así que vamos Nuevamente A la sección Weakdraw Y ahora Lo único que tengo Que hacer Para solicitar el pago Es presionar el botón Que dice ToBTC Address Aquí vamos A indicar La cantidad De Satoshis Que queremos retirar Yo voy a retirar Todo lo que tengo En el balance Aquí está la cartera A donde va a llegar El pago Si quieres cambiar La dirección A donde quieres Que te llegue El pago Puedes presionar El botón Que dice Change Wallet Ahora vamos A introducir En la casilla De abajo Nuestra contraseña Y marcamos Esta casilla Presionamos El botón Que dice Weakdraw Y listo Ahora vamos A esperar A que el pago Sea procesado Y tan pronto Lo tenga En mi cuenta De Exodus Por supuesto Lo estaré Mostrando En este momento Son las 12.05 De la tarde Del sábado 5 de enero Del 2019 Es miércoles 9 de enero Del 2019 Son las 12.40 Mi pago Llegó hace aproximadamente 12 horas A mi cuenta De Exodus Lo que quiere decir Que mi pago Tardó 1, 2, 3 3 días y medio Aproximadamente En llegar A mi cuenta De Exodus Aquí podemos Ver la cantidad Que me llegaron Que fue 288.105 Satoshis Aquí el ID De la transacción Que si lo presiono Me lleva directo A la blockchain Donde podemos Verificar esta Transacción Y podemos ver Exactamente La misma cantidad De 288.105 Satoshis Por lo que podemos Comprobar Que AdBTC Es una de las mejores Páginas Para ganar Bitcoin Gratis En este 2019 Y está pagando Sin ningún problema Como siempre Si tienes cualquier duda Por favor Déjamela en la caja De comentarios Que con gusto Le estaré respondiendo A la brevedad posible Si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Para que estés al tanto De las mejores formas De ganar dinero Por internet Mucha suerte Y hasta la próxima ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!